... Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis. Calabaz, Máshálllá, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshállano, ya ha quedado en el marlokatis. Calabaz, Máshállán, ya ha quedado en el marlokatis, Nandera, Charsí, Vechera, Máshállán, ya ha quedado en el marlokatis. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video